Para mi pequeñita, Zuleimi Quechor, de ese Jan Jan Baby Girl. Y esto va para ti, con mucho amor. Para Anita, Juan Wixio, de parte de Jan Kechor. Quisiera cantarte una canción que te enamore de mí. Y te diga qué siento, y me diga quién soy y cuánto eres feliz. Y que fueron las caricias que yo quisiera darte. Y que fueran las palabras que no me animó a decirte. Y que más o menos sonarían así. No existe nada que me des, ni la mitad de todo lo que tú me das. Cuando descubres mi mirada, no cambiaría ni loco tu sonrisa. En todo el mundo, por nada, ni nada. Que ya eres todo, todo lo que quiero yo. Y todo lo que pido a Dios, te esperaría aquí con paciencia. No cambiaría un minuto tu presencia. Por todo el mundo, por nada, de nada. Quisiera cantarte una canción que fuera. Solo de ti. Que con las palabras de los demás no se puedan confundir. Quisiera que te hiciera. Quisiera que te hiciera volar alto en el cielo. Para que desde allí vieras que pequeño seas el mundo. Si solo estamos juntos, tú y yo. No existe nada que me des, ni la mitad de todo lo que tú me das. Cuando descubres mi mirada, no cambiaría ni loco tu sonrisa. Por todo el mundo, por nada, de nada. Que ya eres todo, todo lo que quiero yo. Y todo lo que pido a Dios, te esperaría aquí con paciencia. No cambiaría un minuto tu presencia. Por todo el mundo, por nada, de nada. No cambiaría un minuto tu presencia. Gracias. 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 Gracias.